¡Suscríbete! Confidente, amante Rival Contrincante, sí Amigos y rivales UIA Tú y yo seremos como Michelle Viet Y Angélica Valle En Amigas y Rivales ¿Tú quién quieres ser? Angélica Valle Yo soy la pequeña traviesa Y tú eres el pequeño travieso Bueno, ahí está Ya lo vieron en el título de Spotify O de La Lata Hoy vamos a hablar de un tema Yo lo podría definir como controversial Porque aparte tenemos dos posiciones muy distintas Acerca de cómo vemos esto ¿Cierto o no? Yo creo que sí ¿Ya lo platicamos alguna vez? Y mira, déjenme decirles que Entre las monerías que tiene mi esposa Además de ser cuando quiere manager de un servidor Es ser terapeuta Es psicoterapeuta corporal humanista Que es el término completo Entonces estás acostumbrada a todo este No solamente estás acostumbrada Sino estás convencida De que cierto tipo de terapia psicológica Ciertos psiquiatras o psicólogos Funcionan y funcionan bien Soy una clavada Me encanta el comportamiento humano Me encanta Y a lo largo de la vida He tenido experiencias Con psicólogos Con psiquiatras Entonces puedo hablar a través de mi experiencia ¿No? Sí Y bueno, yo por otro lado También soy un apasionado Del comportamiento humano Porque en eso baso muchas cosas que hago Finalmente mi vida está dedicada a comunicarme Y a comunicarme de manera exitosa A comunicar mis pensamientos O los pensamientos ajenos A un grupo de personas Y también a entrevistar Y a tratar de entrar En cierta cantidad de tiempo Muchas veces limitada En la vida de ciertas personalidades Y entonces tengo que aprender a bailar con ellos Tengo que aprender a saber De qué forma puedo entrar en ese mood En el que entren en confianza Y después también hacerle al adivino De qué es lo que quiere la gente Para entretenerlos Para darle todos estos videos que hago Entonces a mí me gusta también Esa parte psicológica Sin embargo hablando específicamente De las personas que se dedican Y que se ponen el título O que se han ganado el título De psicólogos y psiquiatras Y demás Yo no estoy tan de acuerdo Ok, hablábamos que el año pasado 2020 El gran año caótico Donde muchas personas Terminaron corriendo En el psiquiatra y en el psicólogo Y que bueno este año también Que siguen en un proceso terapéutico Muchísimos amigos y familiares Justo tu cuñada Sería mi concuña Acaba de hacer un live La novia de tu hermano Diciendo que estaba en el psiquiatra Y que ella lo recomendaba Cada quien hablando Desde su experiencia Creo que es importante ver Hay muchas personas A las que les funciona Pero tenemos otras teorías Que también a lo mejor pues Quieren escuchar Vivimos en una época Todo este 2020 Lo que va del 2021 Que estamos en casa Y que muchas personas Se han topado con parte De su personalidad Que no conocían Con mucha ansiedad Con inseguridades Con miedos Con cosas que también se van O sea Cosas típicas De las circunstancias Que estamos viviendo A todos No es ajeno No es exclusivo de alguien No es ajeno a nadie El rollo del miedo Eso sí yo creo que Eso sí es general A todos nos ha dado miedo Nos ha dado ansiedad Nos ha dado ese dolorcito En el estómago Ese palpitar Esa taquicardia De decir No, yo me enfermé No, mamá Es que va a pasar Por las que llegamos Muchas veces A un psicólogo Y mucha gente Lo recomienda Sobre todo La gente adulta Te dice Es muy sano Ve al psicólogo Ve al psiquiatra Dime tú Tu perspectiva Por favor A ver Están hablando O están viendo A una persona Que tuvo papás Que como todos Tienen fallas Pero también Tenían muchísimos aciertos Una constante En mis papás Hacia mí Era que siempre Estaban buscando Que yo estuviera mejor En cualquier sentido No tenían Grandes recursos Pero los que tenían Los usaban Para mi educación Y para mi bienestar Como todos Los seres humanos Pues tuvieron Aciertos Y desaciertos Uno de los desaciertos Los llevó a divorciarse En algún momento Cuando yo era muy joven Cuando yo tenía 13 años Se divorciaron El punto es que En ese proceso También trataban De entenderme Y entonces En algún momento Me llevaron Con una psicóloga Y con una pedagoga Para saber Qué onda conmigo Y qué estaba pasando Porque a lo mejor No se comunicaban De la mejor manera Este No sé No sé Como por dónde Iba el asunto Nunca me quedó Tan claro ¿Cómo te fue? Yo en perspectiva Yo digo que Fue inútil Así lo puedo definir Porque O sea Cada Cada asunto Es distinto Yo de chavito No tenía ninguna Bronca tan fuerte Como era Comunicarme con mis papás Y ya Yo siempre Mi consejo fue Comuníquense con ellos Después tuve otras broncas En la adolescencia Que sí estuvieron más cabronas Que a lo mejor Ahí pude haber necesitado Mucho más A la psicóloga Y demás Pero cuando era niño Me llevaban a eso Y yo decía Güey Es que yo no ¿Para qué me llevan a jugar? Y bueno Sí A través de los juegos Van saliendo muchas cosas Que a lo mejor Los papás No 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 pueden Percibir a primera instancia Y la psicóloga Se los puede traducir Igual que la pedagoga Mi tema con mis papás Siempre era la escuela Y entonces Mi conclusión fue No necesitamos Un intermediario Hablen con sus hijos Y si construyen Ese Ese camino Y ese puente No necesitan A un intermediario Por eso yo digo Que en ese sentido No sirve de mucho Concretamente A ti no te sirvió No Eras muy chiquito Tenías 13 años Más chico No te ayudó No Ok ¿Tuviste alguna otra experiencia Con psicólogos? Creo que no No Ok Me acordé De mi hermana Que va a la escuela El otro día Y le dicen Sería muy bueno Que el niño Pasara a hablar Con la psicóloga Porque acaba de perder A su papá Y me hice Y después le pregunto A mi hermana ¿Qué tal te fue Con la psicóloga? Me dice La aluciné ¿Por qué? Me dijo ¿Sabes cuál fue La primera pregunta Que le dijo Que le hizo al niño? ¿Cuál? Le dijo ¿Cómo estás mi amor? Oye y dime una cosa ¿Te pudiste despedir De tu papá? El niño No se pudo despedir De su papá Y le pregunta La primera pregunta ¿Y te pudiste despedir De tu papá? Que a lo mejor Ni siquiera Lo estaba pensando Exacto Exacto Por supuesto Y entonces Ahora va a cargar El niño con eso De que no se pudo Despedir del papá A lo mejor La puedes regar En otras cosas Pero en esas Tienes que tener Mucho cuidado Ahí te va mi experiencia Alex Yo he estado Con psicólogos Desde que yo Pude pagármelos La verdad es que Tuve muchos temas Entonces Cuando pude Pagarme a un psicólogo Me lo pagué Vi Unos psicólogos En México Cuando vi psicólogos En Puerto Rico Vi argentinos También estuve Con psiquiatras Y Mi conclusión Estudié psicoterapia Corporal humanista Y tenía que tener Forzosamente Para llevar Todos estos Los cuatro años Que estuve en esto Tenía que tener Terapeuta yo Eso Es importante decirlo Y no sé Si nada más En esa escuela Que estuviste Pero creo que Es en general Es en general Los psicólogos Tienen psicólogos Exacto Es como requisitos Tener psicólogos Los psicólogos Tienen que tener Un psicólogo Forzosamente Un psicólogo Lo que hace Es mover fibras Muy fuertes De tu vida Mover Mover emociones Muy fuertes Que pocos Las saben manejar O que las manejan Mañosamente Etcétera Todos Todos los que llegan Los psicólogos Te empiezan Obviamente Tienes temas Con mamá Y obviamente Tienes temas Con tu papá Y resulta Que sales diciendo Claro Es que El problema Es con mi mamá Claro El problema Es con mi papá Wow Que gran descubrimiento Por supuesto Que tienes temas Con ellos Pero entonces Empiezan a escarbar Acerca de tu papá Acerca de tu mamá Y lo que sucede es Que desde mi perspectiva Si hay que hacer Un trabajo Con tus papás Siempre hay que hacer Un trabajo Con tus papás Pero desde otro lugar Desde el amor No desde la víctima Y los psicólogos Lo que hacen Muchas veces O lo que hicieron Yo quiero hablar Desde mi perspectiva Es llevarme A la víctima A que Yo era La que fui La víctima De mi mamá La víctima De mi papá La víctima De mi familia Pero no me hacían A mí No me hacían Responsable Y entonces Caes en un tema Muy depresivo Porque entonces Te das cuenta Que sí Que tu vida Está cagada Que tienes Una cagada De vida Y todo lo tomas Como pretexto Yo siempre lo he dicho Sin quererme salir Nada del tema Pero siempre he dicho Que necesitas Un pretexto Para todo Para deprimirte Y para salir adelante Claro Cada persona Que se deprime Y que sale adelante Es por sí misma Pero con la sencilla razón De que quiere Pueden estarle diciendo Todo mundo A una persona Durante días Que salga del hoyo Y no sale Porque no quiere Porque necesita Estar por mil circunstancias Pero en el momento En que esa persona Se decide A salir del hoyo Encuentra Esa es mi perspectiva Encuentra Un pretexto Llámese 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 Un sistema De los diez pasos Llámese Un amigo Llámese Una novia Llámese Un hijo Llámese Un trabajo Y entonces Es lo que Lo motiva A salir Y a vivir La vida Y a quitarse De estigmas Y decir Ya me harté O ya lo viví O ya lo saqué O ya me purgué Y ahora sí Voy a disfrutar Este pedo Y para caerte En el hoyo Necesitas El mismo pretexto Estúpido Entre comillas O sea El mismo Pretexto mínimo No quiero decir Que los demás Sean estúpidos Esos pretextos Pero cualquier cosa Te puedes agarrar Para decir No es que Es que mi papá Es que mi mamá Es que mi familia Y entonces no Una de mis amigas Me decía Cuando vivíamos en Canadá Era una dependencia Cañona De su psicóloga Cañona Donde me decía Es que mi psicóloga Me dijo Que no Que no hiciera tal cosa Es que mi psicóloga Me dice Entonces La verdad es que Está muy cañón Está muy cañón La dependencia En la que puedes caer Con la psicóloga Y Por supuesto Que eso les conviene A ellas Porque te tienen Años Y años Y años Ahí Creyendo que Las necesitas No es como que me choque Así Ay que choco Sino Me saca de pedo Cuando alguien empieza A citar a su psicólogo O a su psicólogo Como dice Fulano Como dice Fulana Dilo tú Güey Dilo tú Es que sabes Que se convirtió O sea Como que Creo que En la época De nuestros papás Tener un psicólogo Era de locos Y luego Se convirtió En la época A lo mejor De nosotros Que buscaba Ser Como Trabajar Sus temas Personales Que después Se convirtió En coach De vida Sí Pero aparte O sea Te digo Que era Era bien visto ¿No? Como para nuestra generación Tener a un psicólogo Porque No es fácil De pagar Yo Desde mi De verdad Muy humilde opinión Creo Que eso Ya Está obsoleto Pum Fuertes declaraciones Exclusiva Dana dice Que todos Valen más Creo Creo que eso Está obsoleto ¿Qué es eso? Tener psicólogo O sea Creo que Los psicólogos Esto es nueva Para mí Creo que Los psicólogos Ya 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 Están obsoletos ¿Por? Yo estoy En ese O sea Yo estuve En ese mundo De los psicólogos Y te puedo hablar De la calidad De vida De los psicólogos Los psicólogos Toman antidepresivos La mayoría Los psicólogos Tienen Tienen Psicólogos Pero deja tú De tener psicólogos Está bien La mayoría De los psicólogos Tienen unas vidas Bien Caóticas Caóticas O sea Yo tenía Tengo amigos Pues por haber estudiado eso Que me llamaban a mí Porque tenían Un Cagadero de vida Si Yo cuando me platicabas De tal o cual Compa Que te decía Tengo esto No mames Y ese güey Está Dando terapia Wow Güey O sea Pues primero Que arregle Todos sus pedos Y después Que quiera arreglar El de alguien más Porque está cañón Con fuertes Depresiones Tomando antidepresivos Esos son tus psicólogos Entonces Es que manejar Las emociones Está muy cabrón O sea Y tú lo dijiste hace rato Algunas personas Hasta manipuladores Sin Sin un título Universitario Pero el coaching Eso es Ya lo habíamos platicado Muchas veces El coaching Te ayuda A un aspecto De tu vida Hasta cierta Hasta cierto punto Hasta cierto porcentaje No sé En cierta medida Pero Cuando pasas Esa medida Es como si A un bochito Le pusieras El Motor de un Ferrari Y de un Lamborghini Se va a destrozar Cabrón No va a aguantar La carrocería No va a aguantar La suspensión Y las llantas Porque No puede convertirse De un día Al otro En otra persona No puedes acelerar Mentalmente Para que vaya Y renuncie a su trabajo Y renuncie a su familia Es que ve Ponle que sí O sea Porque te da mucho Mucha seguridad Sí Pero ¿Dónde vas a caer Mi amor? Pero no la puedes sostener Exacto Porque es algo Tan 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 fuerte Que no lo puedes sostener Porque no te dicen Cómo hacerlo Porque nada más te dicen Hazlo O sea Nada más Eso es Te dicen El objetivo No el camino A seguir Entonces tú vas En chinga A ese objetivo Y vas y te rompes La madre en el camino Porque Nadie te dijo Que tienes que construirlo Que si estabas En el paso uno Y querías llegar Al cien No podías saltar En un Echártelo en un salto Porque Seguramente no vas a llegar En el barranco Estás de dos Dos extremos de barranco Y necesitas un puente Con el cual construirlo Para pasar del otro lado No brincar Porque seguramente No te va a alcanzar La energía Y te vas a romper La madre Por muy seguro Que estés de ti mismo Y de todas tus facultades Y de que vales mucho Y mereces respeto Es que creo que se fueron Al polo Un polo Totalmente opuesto ¿No? El coaching Yo también Estudié Estuve En ese ambiente Estamos hablando Estamos hablando de los pros Y los contras Exacto Ahora evolucionan En el coaching Pero Yo tengo Otra evolución Si en algún momento Te diste cuenta que Pues por ahí Tomaste lo que te servía Y seguiste complementándote Con otras cosas ¿No? Desde mi perspectiva No hay nadie Que te pueda decir Cómo dirigir tu vida Más que tú Pero tú Tu yo Tu yo grande Tu yo maestro Tu yo Tu yo que está aquí adentro No el yo que está en la mente Entonces Si llegas a hacer contacto Con ese Yo interior Con ese yo espiritual Con 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 esa grandeza Que hay en ti No necesitas a nadie No necesitas Que te digan Si debes seguir O no con tu esposo Lo que sea Si debes de sentir resentimiento O cómo sanar el resentimiento Con tu mamá Porque hasta eso Te dicen los psicólogos Te hacen ver Que el problema Es tu madre O tu padre Y que Debes de sanar Ese resentimiento Y cómo sanarlo No hay nadie De verdad No hay Desde mi perspectiva Porque No hay No hay nadie Que pueda Que pueda decirte Cómo Más que tú Más que Pero no tú No tú este tú Sino un tú Que está Dentro de ti Entonces Queremos todo fácil Y queremos que la gente Nos diga Cómo hacerlo Ese es el problema Que queremos Que la gente Nos diga Cómo sanar Nuestras relaciones Que diga Punto número uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Y listo Exacto ¿Qué es lo que sirve? Claro que a cualquiera Nos va a servir Sentarnos frente a otra persona Y desahogarte Eso le sirve a cualquiera Ahora Si te vas a desahogar Con tu mejor amigo O Deja tú con tu mejor amigo Con tu Con alguien Que no tiene Unas experiencias De vida Que no son tan Virtuosas O que son más Depresivas O que está Pues él Seguramente te va a hablar Desde su depresión Seguramente te va a hablar Desde su ansiedad Seguramente Si le cuentas a alguien Y ese alguien Vive desde el miedo Te va a dar Unas Sugerencias Que tienen que ver Con miedo Con ansiedad Algunas recomendaciones Así Pues mejor Claro Si ese es tu recurso Pues claro Es mejor un terapeuta Es mejor un psicólogo Que te escuche Y que pueda platicar contigo Realmente Creo que es más allá Es una plática Ahora Hay terapias muy buenas Como la gestalt Los gestaltistas ¿No? Que creo que así se dice Trabajan con lo que en este momento Está 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 en la superficie Con ese miedo Con esa tristeza Trabajan con eso Y eso es Eso sí Me parece muy Muy padre Muy rescatable ¿No? Y los Y los Terapeutas humanistas Somos muy cuidadosos Precisamente Se le llama humanista Porque somos muy cuidadosos Con el proceso De las personas No somos invasivos Que eso es Muy importante Respetando el proceso De la persona Sin violentar Ese proceso Todos tenemos pedos En la vida Todos Absolutamente Todos Los que veas Guapos Feos Ricos Pobres Jóvenes Viejos Todos Creo que Desde Desde mi punto de vista La clave Lo ideal Es aprender a vivir Con Con tus demonios Porque nadie es luz pura Todos tenemos Luz y sombra Todos tenemos Experiencias chidas Y experiencias Y experiencias No tan chidas Hay que aprender A vivir Con eso Hay que Hay que hacer Las paces Con cada uno De los capítulos De tu vida Y desde el Cliché Que se ha escuchado En varias Bocas Que todo lo que Has pasado Es lo que te ha convertido En lo que eres Hoy en día Pues así Yo Esa sería Mi perspectiva Abraza Esas experiencias Las buenas Y las malas Porque gracias a eso Has logrado Otras cosas Todo Todo el mundo Vamos a tener carencias Seguramente El hubiera No existe Si mi abuelita Tuviera Rueda Sería bicicleta No No existe Eres lo que eres Hoy en día Pero tienes La posibilidad De decidir Si le das más peso A la luz O a la oscuridad Así es Pero si es Súper importante Además de eso Si hay que Trabajar Con lo que Está pasando O sea Si tú tienes Una mala relación Con tu mamá No es como Que no la veas Si tienes Una mala relación Con tu mamá Puedes trabajar Desde la responsabilidad Y no desde la culpa O desde la victimización O sea Si tienes Como ejemplo Si tienes Una mala relación Con tu mamá Porque te lo digo Desde lo que yo viví Mientras yo Fui Una víctima De esa Relación Pues claro que Me tardé Años Años Para llevar Una buena relación Con mi mamá Hasta que Dejé de ser Una víctima Y me hice Responsable Y Sané Esa relación Con amor Y te lo juro Que no fue Ningún terapeuta Te lo juro Que no fue Ningún psicólogo Fue mi corazón Y mis ganas De estar bien Pero si Aceptando Que yo Era la que Estaba La que estaba Distorsionando Muchas cosas Que yo Era la que Estaba Sintiendo Sintiendo Más dolor Del que Debería De sentir Que yo Era la que Estaba Juzgando Más De lo que Debería De haber Juzgado Haciéndose Responsable De las Cosas O sea Yo no estoy Diciendo Más bien Lo que yo Creo Es que si Uno se Tiene que Hacer Responsable De lo que Está pasando En tu vida Y si Hay que Trabajarlo Entonces Yo digo En mi caso Que si He visto Una gama Enorme De psicólogos De terapeutas Que estudié Esto Psiquiatras Que me Medicaron En algún Momento De la vida Y que es Nefasto Perdón Ese tema Y que lo He visto Con mucha Gente Que se vuelve Hiper Dependiente De los Medicamentos Y que lo Único Que hace Es alejarla Mucho Más De ellos Mismos Yo creo Porque yo Lo he vivido Así La respuesta Está dentro De nosotros Todo esto Que les estamos Platicando Perdón Por ser reiterativo Y lo he repetido Como 400 veces Es desde nuestra Perspectiva Porque seguramente Algún psicólogo Está viéndonos Y dice ¿Cómo? Oye Tengo amigos Psicólogos Muchos Muchos amigos Psicólogos Que no les voy a caer Muy bien Pero bueno Pues es lo que Me ha pasado a mí Hay gente Como yo decía Fer Acaba de decir La novia de tu hermano Que ella está con psiquiatra Y ella lo recomienda Porque hay personas Que claro Que les funciona O Que a la edad De Fer Yo también Estaba Estaba Eligiendo Estaba haciendo Esa elección Media Pero Pero hay gente A la que nos ha funcionado Otras cosas Entonces creo que es Lo que a ti Te resuene Porque Ahorita Lo estás platicando O sea También es como El círculo En el que En el que Nos vayamos moviendo Yo Te lo dije hace rato Yo en Perspectiva Dije que no me sirvió Que yo prefería Que Hubiera preferido Platicar con mis papás Porque yo sabía Que mi papá Y mi mamá Tenían los argumentos Y la educación Y los suficientes Valores Para guiarme Y para comunicarse Conmigo Tenían la suficiente Cultura O la suficiente Educación O sea Mis papás Ya lo he dicho Muchas veces Los admiro Y los quiero Por todo lo que me dieron Son unas personas Bien chidas Yo sé que a lo mejor No todas las personas Tienen La misma La misma suerte Pero Yo creo que Si tú estás Con un psicólogo Y te estás sintiendo Feliz Y estás viendo Que las cosas En tu vida Se van arreglando Pues Está funcionando ¿No? Sí Pues cada quien Va encontrando Una fórmula Ahora también Date cuenta Que Que no te vayan A estar haciendo Chanchullo ¿No? Porque ellos Te saben leer ¿No? Y Este me necesita Y aquí También O sea Hay de todo Nada más Ajá Te hablé De los humanistas De los que manejan Gestalt Y que son otras opciones También súper bonitas Y súper poderosas No son invasivas Etcétera Etcétera Pero Yo creo Que no hay como Tener esa fortaleza espiritual Esa fortaleza mental Esa fortaleza emocional Y eso Alex Te vuelve un roble Y te mantiene De verdad De pie Y te hace sentir feliz Y te hace sentir Como tienes que ser Responsable de tu vida ¿No? Entonces Creo que es Es muy bueno Irse por la línea De Ir Ir fortaleciendo Esas emociones Esa inteligencia emocional Pero no solamente Esa inteligencia emocional Que nos dicen Que es muy buena ¿No? Que poco Que poco se trabaja Que poco te la dicen Por lo mismo Que decíamos antes Porque no Les conviene Que sea Que seamos Personas Independientes Quieren personas Que estén Consumiendo Antidepresivos Eso es lo que Le conviene A un sistema Le conviene Tener Le conviene Tener personas Débiles Consumiendo Antidepresivos Con problemas Sintiéndose Que están En el hoyo Y que necesitan De Eso es lo que Le conviene Al sistema Mi invitación Es Aguas Libérate Depende Lo menos posible Tanto de las drogas Como del alcohol Como de las personas Sé lo más libre Posible E infórmate En todo sentido Estamos hablando Dentro de varios temas De la manipulación De la mente Hay personas Que son muy gandallas Y que saben Cómo manipularte No te dejes Manipular Por falsos motivadores Por falsas declaraciones Por verdades a medias Por mentiras repetidas Mil veces Infórmate Y que te sirva Para tu vida personal Y para tu vida pública Para tus decisiones Políticas Y tus decisiones Sociales Y tus decisiones Personales No te quedes Con una sola opinión No te quedes Con esta opinión Que te estamos dando Nosotros Ni con una opinión De un psicólogo Sino Lee y escucha Veinte más Y forma la tuya Por años nos dijeron Cuando yo era más chamaco Estaba en la universidad Existían esos Antes de que existieran Los influencers No existían los influencers Y en mis tiempos Existían los líderes de opinión Hoy Están muertos Porque entre más Te pongan el mote Del líder de opinión Más te revientan Pero en mis tiempos También me enseñaron Cuando estudiábamos periodismo Que leyéramos Tres o cuatro periódicos Escucháramos Tres o cuatro líderes de opinión No son partidos Este De fútbol Güey No es irle a la América Con toda tu pasión No es irle A las chivas Con todo No güey Es informarte Para tomar las mejores decisiones Porque tú eres el afectado O la afectada Las decisiones que tomes En tu vida personal En tu vida intrapersonal O este Interfamiliar Etcétera, etcétera Con tu familia Con tus amigos Con tu pareja Con tu sociedad Con tus hijos Con tus hermanos Te va a afectar a ti No te quedes con una sola cosa Vamos a hablarle A un amigo que tenemos Es muy amigo mío Desde hace un chingo Yo lo conocí En mi primer trabajo formal De televisión En el dos mil Híjole Dos mil tres O dos mil cuatro Ya un ratote, ¿no? Y siempre se portó A toda madre conmigo Lo han visto En diferentes programas De televisión Es actor Es comediante Es conductor Se llama Morris Sus papás Lo bautizaron Como Mauricio Fulón Pero Morris Para los cuates Y para el medio artístico Vamos a marcarle Porque él Tiene mucho que decir Acerca De la parte De la felicidad Y de la parte De la psicología Bueno Morrito Qué humano ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien Oye Te estoy grabando Para Pues Ventilarte A través de todas Las redes sociales Posibles Ok Estoy grabando Un podcast Se llama El mejor podcast Del mundo Y aparte de ser Súper humilde Lo conduzco Con mi esposa Dana Martínez ¿Cómo estás? Hola Muy bien Qué gusto Feliz año Feliz año Maurice ¿Cómo vas? Bien Para ser del país Están en pandemia Creo que bien ¿Qué tal está empezando Tu año? Todavía no empieza Así que siempre me cuesta Mucho de trabajo Empezar el año Así que Creo que todavía no empieza Le estoy echando ganas Para que ya empiece Cosa que quiero Que creo que Quiere decir Que está empezando bien Exacto Porque aparte No es por ventilarte Porque Pero apenas me deseo Feliz año nuevo Entonces apenas Está arrancando Hoy Hoy me escribió Ah sí Coincidió Que es cierto Dana fue la que me sugirió Que te marcara Y me acordé Dije Hoy me escribe Todos estamos conectados ¿No? Todo Sí El universo Oye Con plota Hablando de Hablando de Fíjate que Hoy estamos platicando De De los psicólogos ¿Qué tan bueno? ¿A ti te ha ayudado Tener psicólogo? ¿Qué piensas acerca de esto? Sí Claro Yo creo que es como Sabes que te ayuda mucho Porque tenemos Todos puntos ciegos Es como cuando Vas en el coche Manejando Hay partes de ti Que no ves Todos los psicólogos Te ayudan a ver Esos puntos ciegos Yo Fíjate Yo que tengo Un gran camino Como espiritual A veces que la gente Piensa que la gente espiritual No recurre a los psicólogos Y no sé Yo siempre he estado Actualmente Estoy en Voy a terapia Es como creo que una parte Súper importante De De conocerte ¿No? Y aparte Perdóname Sí 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 Sigue No Dime Dime No Que antes decía Que así como tienes un dentista También deberías de tener un terapeuta Claro Sí Sí Y sabes que Sobre todo con lo que estamos viviendo Este Hay Como el cuerpo No se da cuenta Si de repente comes mucha comida Chatarra Se enferma Ahorita se da cuenta Que energéticamente Psicologicamente Estamos comiendo mucha chatarra Porque así está la realidad ¿No? O sea la realidad Está como metiéndonos mucha Información Que nos baja Los químicos de la felicidad Este mucho estrés Este real ¿No? Por la crisis económica Por la pandemia Muchas cosas que nos están afectando Y hay que ir a ese doctor también Es que nosotros aquí estamos platicando Acerca de lo De lo vigentes U obsoletos Que se pueden convertir Un psicólogo Y Yo estoy Exponiendo Como mis puntos de vista Acerca de esto Y digo que Por ejemplo En mi caso Yo creo que sirve En mi perspectiva Mucho más Hablar con un amigo Hablar con tus padres directamente Hablar con tus hijos directamente A construir Estos puentes Tú con ellos A tener Un intermediario Y Yo sé que Mi caso No puede aplicarse Al resto De las personas Pero Si tú Pudieras darnos Una opinión Acerca de Qué tan obsoletos O qué tan vigentes Qué tan necesarios O innecesarios Podrían ser Los psicólogos Para encontrarle Sentido a la vida O solucionar tus problemas ¿Tú qué nos podrías decir Luis? Lo que tú dices Sería lo mejor Pero la verdad Que creo que Es bien difícil Lograr esos Vínculos Tan Que se levantan Entre hijos Y esos Que se logran Que increíble Justo Si no necesitarías De ayuda externa Ese núcleo Te ayudaría Justo a ver Tontos ciegos A entender cosas Pero la verdad Y la realidad Es que eso Sucede A la vez Que esos vínculos Con los seres Más cercanos Generalmente No son tan sanos Como 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 quisiéramos Entonces yo creo Que Yo no puedo decir Entonces todo el mundo Vaya de psicólogo Porque eso también Sería No sería Correcto Pero creo que Es muy útil Porque al final de cuentas También Ciencia Que lleva muchos años Estudiándose Como Yo no sé cómo ir a un doctor Ya conocen procesos Entonces te ahorran Mucho tiempo De hecho Por ejemplo Hablando de psicólogos Pero también la psiquiatría O sea Ya la ciencia Le llaman a esta nueva generación Porque tienen tanta información En donde Es muy fácil detectar Si lo que tienes Tú es un problema De lo que necesitan Nada más es platicar Y adaptar Si estas cosas O tal vez Tus químicos No están funcionando bien Y eso tú no te enteras Porque Porque la realidad Social No está hecha Para que te enteres ¿No? Estamos muy acostumbridos A sufrir Porque es parte de la vida Y entonces Está mal quejarte Entonces Hay gente que Vive con una depresión Toda la vida Porque es una depresión suave Que no se entera Que es así Porque piensa que así es la vida Y eso no te va a solucionar Un amigo No te lo va a solucionar Porque no tienen esa información Tal vez si tienes un amigo psicólogo Y si querrás decir Oye Creo que lo que tienes es Y te caería muy bien Hacer este tipo de cosas Y lo que te puedes pasar Diez años Intentando arreglar Con la ayuda de un profesional Pues lo puedes disminuir A un año A seis meses Entonces Dependiendo del caso ¿No? Lo que tú dices es hermoso Pero la verdad Que creo que es Un poco lejano De la realidad En general Tal vez tú Que estás más chavo Y que tienes hijos Podrás ahorita Con Es como lo que estamos viviendo Como Estamos aprendiendo Y estamos más abiertos A permitirnos ser vulnerables Enfrente de los hijos A saber que está bien Que un niño llore Pero las generaciones Como la mía ¿No? De aquí para arriba No sucedía Entonces esos vínculos Creo que no son tan sanos Y a veces tú buscas un consejo Y lo que recibes Es un regaño A veces lo que piensa tu papá Es bien diferente A lo que tú piensas A lo mejor Tú traes un conflicto De personalidad sexual Y tu papá es conservador Entonces No te va a poder ayudar Como debería Entonces Dependiendo del caso Digo lo que tú dices Para mí sería como La utopía ¿No? O sea Jala un día se logre Y si tú lo logras Qué belleza ¿No? Qué belleza Pero Pero creo que Los profesionales Nos pueden ayudar En muchos ámbitos Este Que la familia A veces no podría ¿No? O los amigos Pues muchas gracias Maurice Muchísimas gracias Por tu opinión No hombre Ustedes Así que Si sienten Que necesitan ayuda Aquí andamos Mediten Vayan al psicólogo Rían Ahorita Con lo que estamos Viendo Todas las herramientas Que te ayudan A subir la energía A sacar las emociones A este Que nos Están ahí encerrando Todo es bienvenido Entonces Qué bueno Que están haciendo esto Porque Ustedes que llegan A tanta gente Este Que la gente Sepa que hay opciones Y que Hay gente Que nos pueda ayudar Es bien bien bonito Perfecto Y que la gente Te siga Porque tienes Contenido Bien chido ¿Dónde estás Subiendo Contenido Cuando lo subes Cuando se nos hace? Pues en todos lados Arroba Morris Fulón Estoy en todos Arroba Morris Fulón En YouTube En YouTube Lo tengo medio abandonado Pero ya voy a seguir Este ejemplo Y lo voy a recibir Este año Es uno de mis Apósitos En Facebook Instagram Twitter Entonces estoy como Morris Fulón Y tengo una nueva Que se llama Spiritual Comedy MX Esa nada más está en Instagram Que es donde subes Como contenido espiritual Chistoso Ya estás Morrito Te quiero mucho Esperemos que Pronto nos encontremos El pretexto Para vernos Si los amo Y les mando una Un beso Bye bye Ese fue el buen Morris Y bueno Ya lo saben No hay Y menos en la mente No hay Fórmulas exactas Y pasos Exactos El paso 1 2 y 3 Para ser feliz Y para arreglar Tus pedos En la vida Porque aparte pedos Siempre vas a tener Toda la vida Van a ir cambiando De cuando eres Niño, adolescente Este Adulto Ancianito Lo que sea Siempre vas a tener Rollos que resolver ¿Estamos de acuerdo? No más no dejes Que se te acumulen Porque si no Cada vez la carga Va a ser más pesada Listo Pues síganos En las redes sociales A esta mujercita En arroba Dana Reconexión Y a un servidor En arroba Alex Munzi Y también suscríbanse En La Lata Y también síganos A través de Spotify En el mejor podcast Del mundo Gracias Gracias a ti Mi amor Nos vemos en el siguiente Bye Bye Bye